hola mis amigos buenas tardes buenas noches buenos días donde quiera que se encuentren bienvenidos a una nueva entrega salió a buscar a unos amigos al aeropuerto y todos murieron en el derrumbe del desnivel de la 27 mis amigos momentos angustiosos viven familiares y allegados del doctor eduardo cabrera castillo tras la búsqueda desesperada desde que perdieron comunicación con él en la tarde de este sábado drama que aumentó al enterarse que era una de las víctimas del deplome ocurrido en el desnivel de la avenida 27 de febrero cabrera castillo junto a cuatro amigos cinco de las víctimas mortales del deplome de una de las paredes laterales del túnel de desnivel ubicado en la avenida 27 de febrero con máximo gómez el galeno regresaba de buscar unos amigos al aeropuerto de las américas cuando la pared colapsó siendo el primer vehículo impactado por el bloque de concreto él conducía una jeepeta gris la última en ser levantada de entre los escombros guap lamentable mis amigos qué pena personas cercanas indicaron que tras perder comunicación con el doctor empezaron las labores de búsqueda tras que pudieron confirmar luego que estaba entre los nueve fallecidos en el desplome amigos este grupo fue el último en ser sacado de ese lugar pasada las 10 30 de la noche del sábado por miembros de la defensa civil y personal de los bomberos del distrito nacional quienes trabajan en la zona desde que ocurrió la tragedia pasada a las 5 de la tarde de ayer compañeros de trabajo lo describen como una persona espectacular que no se metía con nadie y buen compañero por lo que lamentan la repentina pérdida productos de las torrenciales lluvias registradas en el país en las últimas horas era miembro de la sociedad médica de urología cuyos directivos han mostrado pesar por esta tragedia mediante un mensaje colgados a través de las redes sociales de la clínica abre un guau mis amigos que lamentable varias personas fallecieron en ese suceso mis amigos en ese caos guau y la república dominicana se une al dolor de esta familia que perdieron sus seres queridos qué pena los cuerpos de todas las víctimas del desplome se encuentran en el inasic y serán entregados a sus familiares en las próximas horas en total las intensas de lluvia del sábado han dejado un saldo fatal de al menos 16 personas fallecidas en distintos hechos en todo el territorio nacional en ellos registrado en ocoa monte plata mano guayabo y el propio siniestro de la 27 de febrero con máximo gómez en el distrito nacional mis amigos esto es una pena mis amigos guau qué mal me siento es terrible como esto sucedió de un de repente mis amigos porque nadie se esperaba que fuera a este ímpetu que la lluvia azotarán pero así sucedió mis amigos hasta la próxima suscribanse un saludo y